Hoy estamos aquí contentos Compartiendo Aquí con Yonales Yonales está ahí con Con su Lulú, Trululú Y Lululú Lulú y Trululú Ahí están, vean, compartiendo Vean, están instalados Unas palabritas Yonales, ¿cómo se siente usted aquí? Bien, bien, bien Como amo y señor de aquí, tiene que portarse bien Para ir a trabajar Emprender un nuevo De mayor a sacar licencia Super, super feliz